Oye, esta gente es gente que le gusta el hip hop al piso, bombo y caja. La sorpresa de Lenny es que el man viene de un barrio caliente donde la gente vacila esta música. Así que, el loco viene con un ritmo nuevo, pero es del barrio para el barrio. Una bulla por la gente que le gusta el hip hop y la música del barrio. Hoy te extraño más que ayer y estaría lo que tengo por volver a la tele. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada, mi vida se fue. Hoy te extraño más que ayer, mañana más que hoy. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada, mi vida se fue. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada, mi vida se fue. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada, mi vida se fue. Hoy te extraño más que ayer y ahora no tengo nada, mi vida se fue. Hoy te extraño más que a él y ahora no tengo nada. Estoy peor que ayer, estoy peor que ayer, estoy peor que ayer. Y ahora que llamo, sueño en angustón, y su ubicación caducó, y todo lo que escucho, es un poco de triste amor, no quiero hacerlo más. Y ahora que llamo, sueño en angustón, y tu amaneció toda pintada, solo que no te supieras que estoy pensando en ti. Y sucedió a las manos, sin pensar que fuera la primera vez, muchas más. Quiero quedarme en tu radio y no salirme nunca más. Mami, mami, mami. Ven, abrázame, como si fuera la última vez. Dice, oh. Quiero quedarme, tu mirada y perderme un poco. Ven, abrázame, como si fuera la última vez. Dice, tú y yo perdidos, no es una perla del pacífico, la confieso que ya tienes mi atención, que sea del sububrio, ma y tú de la putilla. Mamacita, te encontré en el malecón y te cante, pero te recuperé, porque todas las parejas siempre se dan su break. No sabía qué hacer para convencerte, que viene a 18 intentando olvidarte. Guayasín tiene tu nombre y eso nunca le sucedió. Y ahora que llamo a las, no quiero decir adiós. Quiero quedarme en tu radio y no salirme nunca más. Ven, abrázame, como si fuera la última vez. Dice. Quiero quedarme en tu mirada y perderme un poco más. Ven, abrázame, como si fuera la última vez. Como si fuera, como si fuera, como si fuera, como si fuera la última vez. La capital amaneció toda pintada. Un aplauso para venir. ¡Vamos! 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 ¡Vag brain! ¡Vamos! ¡Volga lacha de sal! ¡Vamos! Abrazarme como si fuera la última vez